Con esfuerzo y sacrificio los integrantes del Club Dragones llegan los días lunes, miércoles y viernes desde el corregimiento del centro para sus respectivas prácticas al Patinódromo Municipal. Pues maravilla porque para el desplazamiento es muy difícil, ya que ahorita tampoco contamos con bus de comunidad, nos toca venirnos con dos o tres niños en motos para poder que ellos sigan el proceso porque del resto no se podría. Son cerca de 40 integrantes del Club Dragones que también cumplen sus trabajos en el corregimiento. A mí me gusta el patinaje porque es un deporte en la cual consiste de hacer ejercicios o de competencias, por el deporte y porque es muy competitivo. Son dos años que lleva de ser constituido el club donde ya han salido campeones. Tenemos dos años, vamos para tres años de estar conformado como club, Club Deportivo de Patinaje de los Dragones. Estamos afiliados a la Liga Santander de Patinaje. Contamos Dios quiere este año también para empezar a participar por federación con los niños que tenemos en la Liga. El fin de semana pasado tuvieron una prueba de juego en la Copa Santanderes. Me ha ido bien, estoy hace poco, hace unos meses. Solamente asistió a una y bien. Me gusta el patinaje porque me hace esforzarme y sacar lo mejor. Niños y jóvenes los más felices de pertenecer al Club Dragones.